Dos individuos sin identificar asaltaron un camión de la empresa Gas del Trópico en Santo Domingo, Tehuantepec. De acuerdo con el reporte, el asalto ocurrió en la colonia industrial la mañana de este lunes cuando los dos sujetos realizaron disparos para detener el camión. A días de concluir la Administración Municipal de Tuxtepec, el regidor de Parques y Jardines, Javier Pacheco Villaseñor, considera que en la administración del presidente municipal Antonio Sacre Rangel, prevaleció la represión e irregularidades en el manejo de los recursos, aunado a que no permitió trabajar a los regidores. Militantes del Partido Verde Ecologista de México de Santa María Shadani informaron que continúan a la espera del fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para posteriormente tomar una decisión sobre el resolutivo que se dé. A pesar de las amenazas de muerte que recibió después de haber ganado la presidencia municipal de Santiago Lachigiri y Taísa López Galván, se reunió por primera vez con los integrantes de su cabildo para establecer las pautas de la ceremonia oficial del 1 de enero de 2017. Alrededor de 80 trabajadores del Ayuntamiento de San Miguel Chimalapa bloquearon por unas horas la entrada a la población para exigir a la autoridad que encabeza, EU Guzmán Casillejos, el pago del aguinaldo.